La epidemiología señala que vamos a tener circulación tanto de influenza como de coronavirus este año porque así ocurrió en el cono norte, por lo tanto los datos de prevalencia de la enfermedad ya están empezando a surgir. En la región ya tenemos casos positivos de influenza, principalmente H1N1 que está incluido en la vacuna y también tenemos circulación del coronavirus Omicron que es la variante que está incluida en la vacuna también de coronavirus. Por lo tanto invitamos a la población a que se vacune con la dupla que significa poner una vacuna en un brazo y otra vacuna en el otro como lo han hecho aquí trabajadores de este supermercado donde estamos muy contentos de poder acercar la salud a través de la vacunación. Lo que sucede es que epidemiológicamente estamos teniendo casos que fallecen mayores de 80 años y la cobertura del coronavirus en la región ha sido de un 60% en el grupo de mayores de 80. Entonces como la restricción del coronavirus estaba sobre los 50 años para vacunarse el ministerio ha tomado la decisión dado este escenario epidemiológico que se abra a todo el resto de la población para incentivar la vacunación de todos los grupos objetivos especialmente los mayores de 80. Así que invitamos a que los hijos lleven a sus padres, a sus familiares, adultos mayores y en conjunto se vacunen todo el grupo familiar. La región de Coquimbo a diferencia de otros años hemos tenido un aumento muy explosivo de casos somos la tercera o cuarta región con mayor caso de circulación viral a nivel país. Esto es novedoso porque generalmente nosotros estamos con nuestro pic viral dos semanas después de lo que sucede entre Santiago, Viña o Valparaíso y eso es generalmente en los meses de junio, julio, pero esto se ha adelantado. Estamos ya desde finales de marzo con un aumento de circulación viral y eso indudablemente repercute en las consultas por causa respiratoria fundamentalmente en nuestros servicios de urgencia, sobre todo en los servicios de atención primaria de urgencia los conocidos como SAPI. Así que ya estamos teniendo un aumento de casos y por lo tanto es muy importante que, como decía la Ceremia, que la familia es completa porque hoy día la cobertura, ¿cierto?, de la extensión de edad se ha modificado para dar mayor cobertura. Así que es importante hacerlo ya porque no olvidemos que la inmunización se logra 15 días después de administrada la vacuna. Entonces, como ya estamos teniendo una circulación alta viral tenemos que anteponernos a que esto nos compliquemos con casos más complejos. Nuestra política siempre es estar cerca de la comunidad y queremos ser buenos vecinos básicamente y cuando tenemos la opción de generar un espacio para este tipo de actividades que van en directo beneficio de la comunidad para prevenir las enfermedades básicamente que se relacionan con el virus siempre vamos a tener la mejor disposición para otorgar los espacios y generar estas actividades acá a beneficio de los clientes y de nuestros colaboradores también. Bueno, nosotros como trabajadores estamos muy orgullosos de haber podido participar en estas instancias junto a la Corporación de la Salud y a la Ceremia porque ellos se pueden acercar a nosotros, a los trabajadores que en nuestro tiempo estamos acá todo el día en el trabajo y a veces no tenemos tiempo de poder acercarnos a los servicios de salud a poder vacunarnos. Entonces estamos muy contentos en este momento de que ellos estén aquí para poder aportarnos todo lo que necesitamos.